El ejercicio 2 es esta estructura donde tengo dos barras, lo que llamaban estabilidad 1, un arco de tres articulaciones simétrico, que son dos barras biarticuladas unidas en un extremo y con apoyos fijos en el otro extremo, y me pide calcular el esfuerzo así de esta estructura debido a esta carga P, y el desplazamiento o corrimiento total del punto A, que es el punto que está abajo, o sea, cuánto se desplaza este punto debido a esta carga P. Tengo valores de la carga P, el ángulo alfa, que es el ángulo que forman las barras con la horizontal, que es 45, ambos son 45, entonces esto va a ser simétrico, pero la carga P no está aplicada a 45, entonces no va a ser simétrico. Para simplificarnos y para realmente ser simétrico, si no, no lo es. Las dos áreas también son iguales, y esto me acabo de dar cuenta que esa unidad es bastante fea. ¿Quién puede entender cuánto son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados? Pero bueno, un sentido mejor poner al centímetro cuadrado. Y esto es el módulo de la elasticidad de ambas barras. Después, formalmente, el enunciado te daba estas longitudes, que es longitudes en horizontal y longitudes en vertical, y conociendo que estos tres y que estos tres, y quiero calcular la longitud de la barra, hago pitágoras y calculo la longitud de la barra, que me queda 4,24 metros. El ejercicio es este, y les pregunto primero, ¿es un misostático o es un interestático? Misostático. Tipo, ¿no? Se puede mover si... ¿Cómo se puede mover? Si lo cargas... Ah, no. No, no se puede mover. Solo se puede desplazar el punto A, pero no se puede mover. Claro, esto se puede deformar. Hay deformaciones, hay desplazamientos, no hay desplazamientos de cuerpo rígido. Y en un isostático no hay desplazamientos de cuerpo rígido. En un hipoestático hay desplazamientos de cuerpo rígido. Acá no hay. Y nuevamente, por esto es importante repasar esta brea 1. Tienen que mirar esto y más o menos darse cuenta que es isostático, y no intentar resolver esto como hiperestático, porque no van a ir por buen camino. Van a equilibrar cosas que no se pueden equilibrar. Entonces, para calcular los esfuerzos de las barras. Esto. El sistema que es, o lo miro de una y digo, es isostático, o si esto no me sale, que esperemos que sí le salga, pero es entendible que no salga. Si no salga, si no sale, me pongo a ver cantidad de chapas, cantidad de vínculos, veo que son iguales, y por lo tanto el grado de hiperesteticidad es cero. Me doy cuenta, después de hacer esta cuenta, que es isostático, y como es isostático, las ecuaciones de equilibrio son suficientes para resolver el problema del par del estático. Es decir, voy a poder calcular el forzaxiles únicamente con ecuaciones de equilibrio, como vimos en esta brea 1. Y esta parte les debería salir rápido, porque todo esto es lo que ya practicaron durante cuatro meses antes de empezar la batería. ¿Cómo resolvemos un isostático? Tienes que poner las fuerzas, o sea, ¿cómo se llama? Dividir la fuerza en el sentido de cada barra, descomponer en el sentido de cada barra, y ver que se comprime una y la otra. Lo que dijo Luciano es lo que quiero que hagan, y lo que voy a anotar ahora es algo que voy a anotar única vez por hoy, para recordar qué hacían, pero no, idealmente no hagan lo que voy a hacer ahora, que es decir, le pongo una tarda, decido qué es positivo en horizontal y qué es positivo en vertical. En base a eso hago mi diagrama de cuerpo libre y le escribo entonces al punto donde va a ser el equilibrio de nudos, la fuerza P, la fuerza de 1 y la fuerza de 2, y después hago mis ecuaciones de equilibrio respecto a mi diagrama de cuerpo libre. Todo lo que estoy diciendo es correcto, y si lo quieren hacer, háganlo, pero es totalmente innecesario si entienden lo que dijo Luciano, que es decir, tenía esta estructura, imagínense que tenía la estructura completa, y n2 va a ir en la dirección de la barra, n1 va a ir en la dirección de la barra, directamente descompongo sobre la estructura, y a pie a cheque del momento decido que positivo es a la izquierda y a la derecha, o a la derecha, porque total sumo algo que es igual a cero, entonces no necesito definir previamente si mi terna positiva me da hacia la derecha o no. Hago descomposición en horizontal, decidiendo que el positivo es a la derecha, sin necesariamente escribir ejes. ¿Pero podrías hacer sumatoria de momentos? ¿Pero podrías hacer sumatoria de momentos en la estructura original que ya borré, que tengo que ir para atrás, pero si podés, si te sirve, y te parece más simple, haciendo sumatoria de momentos, calculás, o sea, cada incógnita lleva una ecuación, y no tengo que hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso parto un segundo para atrás porque habla de la iglesia. Lo que propone creo que el Andrés es, por ejemplo, me paro acá, hago sumatoria de momentos de este punto, y entonces esta normal, respecto a ese punto no hace momento, la única que hace momento es esta. Y entonces tengo esta normal por esta distancia, y esta carga P, pero esa carga P, ojo, o la descompongo en dos, o si quiero tomar la carga P entera, por geometría, es el momento que genera, es esa distancia. Hago trigonometría, despejo esa distancia, la multiplico por P. Perfectamente valia. Si vos preferís ir por ese camino, no me parece mal, no te equivoques con trigonometría descomponiendo eso. Pero está perfecto. Y aparte, en este caso en particular, está perfecto. Si no quieren ir por esa, y quieren hacer sumatoria de equilibrio de nudo, es sumatoria, fuerzas horizontales, y la barra 1, por ejemplo, la tienen que descomponer y calcular la componente horizontal de la barra 1, y esta componente horizontal de la barra 1, es n1 por este ángulo beta, por el coseno de beta, digamos, y el coseno de beta es igual al seno de alfa, y es lo que tengo acá. lo mismo con P, descompongo P en horizontal, descompongo n2 en horizontal, hago las sumatorias, n1 a la izquierda, 2 y P van hacia la derecha, igual a cero, y saco una relación entre la barra 1 y la barra 2. Hago la segunda ecuación de equilibrio, y ahora la descompongo verticalmente, tanto 1 como 2 van hacia arriba, P va hacia abajo, entonces, eso tiene signo contrario, descompongo n1 sobre el horizontal, que es n1 por el coseno de alfa, descompongo n2 como n2 por el coseno de alfa, y P como P por el coseno de beta, hacia abajo. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, reemplazo lo que escribí en 1, la ecuación 1, en la ecuación 2, y despejo 1 y 2. Esto estoy haciéndolo bastante rápido, ustedes, si lo hacen en sus casas con calculadora, van a tardar un ratito, pero la idea es que todas esas cosas les salgan fáciles y no tengan que ponerse mucho a pensar cómo descomponer las normales. Tomás Yang pregunta, si pongo las pernas en dirección de las barras, ¿no simplifico? Sí, sería muy buena idea en este caso, porque n1 es perpendicular a n2, y por lo tanto, un eje te queda en la dirección 1, y el otro eje te queda en la dirección 2. en este caso, te ahorras un montón de cuentas, pero justo porque 1 coincide, es perpendicular a 2. Si uno no fuese perpendicular a 2, ya no sé cómo lo haría, o sea, cómo te simplificaría la vida. Pero la idea de Yang, de Tomás Yang, sería buena en este caso. De la misma manera que pueden hacer lo que dijo Tomás, pueden hacer lo que habían propuesto de tomar momentos, lo que les sirve a ustedes, pero que salga rápido. Porque son muchas cuentas a ser rápido y sin errores. No tiene sentido acelerar si nos vamos a equivocar. Es mejor ir lento si no están seguros, pero mientras más practiquen esto, más rápido va a ser. Que es resolver un nicho estático. Bien, temas no menores. Si beta vale 60, ¿qué componente va a ser más grande de P? ¿La horizontal o la vertical? ¿La horizontal? Depende de qué. No, no, no. La horizontal, sí. En dirección de N1. Bien, entonces, si beta vale 60, la componente horizontal es más grande. Y eso lo podemos ver a ojo. Si no sabemos trigonometría y descomponer, y no sabemos si tenemos que usar el coseno de beta, el seno de beta, o qué cosa, hagan coseno de beta, hagan seno de beta, fíjense cuál es más grande, y el más grande va en horizontal. Y no se equivoquen con eso y no pierdan tiempo, demasiado tiempo pensando cómo se descompone una fuerza. es el coseno del ángulo o el seno del ángulo. ¿Cuál es en horizontal el más grande? ¿Cuál es en vertical el más chico? Alfa. Alfa es 45. N2 es más grande en vertical o en horizontal. ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Para qué perder tiempo si es seno o coseno? Seno de alfa y coseno de alfa es lo mismo. Es 0,7 por N2. Y eso es como hacemos trigonometría sin pensar trigonometría. Pienso cuál es más grande y le pongo el que va. Si les sirve lo que estoy diciendo háganlo. Si les sirve pensar cómo descomponer un vector descompongan un vector. Hagan lo que les sirve a ustedes para que ustedes se equivoquen menos y lo hagan de la manera más rápida posible. Bien. Hicimos esto. Resolvimos un hilo estático. La parte de estabilidad 1 la terminamos. Pasamos a la parte de estabilidad 2 que es calcular el corrimiento total del punto A. Y ahora les recuerdo un segundo cómo era la estructura. Y les pregunto ¿cómo calcularían ustedes el corrimiento del punto A que el punto A era el punto de abajo? Por Williot. Opción número 1 Williot. ¿Cómo haría Williot? Con el desplazamiento de las dos barras por el esfuerzo normal que están recibiendo y el corrimiento hacia el punto A. Bien. Calcula N1 y N2 que N1 por la longitud de la barra debido a E A me da el desplazamiento en la dirección de la barra y después trazo una perpendicular. Hago lo mismo con N2 calculo el desplazamiento en la dirección de la barra y trazo una perpendicular. Donde se juntan las dos perpendiculares es donde queda mi punto A. Y después te voy a hacer un lío de trigonometría. Si a vos te sale ese lío fácil me parece una opción aceptable. Creo que la mayoría de la gente estaría por lo menos 30 minutos intentando descifrar qué sistema de ecuaciones tengo que resolver. Realmente no me parece que está mal no es una mala opción si ya tenés práctica yo después de 10 años creo que me sale más o menos rápido pero la verdad que no es sencillo en este caso. ¿Cómo sería cortar en el punto A una punta de tensión? ¿Cómo? Cortar en un punto en las dos tensiones y hacer el método de error ¿User el método de qué, perdón? De error de montaje No solucionás nada me parece porque el método de error de montaje no calcula un desplazamiento vos acá no sabés a dónde va a parar A Perdón El error de montaje el error de montaje es cómo resolver un error si sabés si un punto si dos puntos deberían ser el mismo están en lugares distintos pero sabés la posición de esos dos puntos ¿Alguien más estaba preguntando? ¿No podés directamente hacer el desplazamiento o sea en cada barra y sumarlos? O sea sumarlos digamos como vectorialmente ponerle el desplazamiento de la barra 2 es este el desplazamiento de la barra 1 es este el punto final es este es sumar los dos desplazamientos vectorialmente vectorialmente si en la dirección de cada barra que no es sencillo si te pregunto ¿Cuánto se corrió en la horizontal? ¿Cómo lo calculás? Ah podés poner un vector creo que te sale Es que vos calculás la fuerza en la dirección de la barra de la primera barra después la fuerza en la dirección de la segunda barra cuánto se mueve cada una y y eso Claro igual en ese caso sería justo el desplazamiento vertical porque está en el mismo ángulo pero si no fuera No es vertical No es vertical porque lo que se alarga la barra 1 no es igual a lo que se alarga la barra 2 Ah claro sí Lo que me puso el señor perdón me hablaron 3 y yo al mismo tiempo Creo que era Agustín Agustín No fue un Agustín ¿Quién estaba alguna de los que era hablando? No, yo estaba hablando me parece re buena idea hacerlo vectorialmente Me parece re buena idea la verdad que nunca se me hubiese ocurrido tenés que buscar las componentes de la barra en vector normalizar esa dirección de la barra y después multiplicarlo por el delta L hacer lo mismo con la barra 2 buscar las componentes normales de la barra 2 normalizarlo multiplicarlo por la componente y después sumarlo Matemáticamente me parece genial nunca antes lo había escuchado y estoy casi seguro que te va a dar bien y tampoco es algo tan complicado Es la primera así que al que sea que lo propuso los felicito por tirarme una idea original ¿Alguna otra propuesta? ¿Qué vieron el martes? Estaría mal asumir que el desplazamiento es en dirección de la fuerza P Haría mal asumir Fíjate que por Williott justamente todo se desplaza para donde quiere desplazarse nunca se desplaza en la dirección de la fuerza P es siempre una se desplaza o sea depende de P pero depende también de las rigideces de las barras de las inclinaciones de las barras y de todas esas cosas Ok gracias ¿Qué vieron el martes? TTV TTV ¿Vieron? El teorema de los trabajos virtuales y el teorema de los trabajos virtuales es justamente una herramienta para calcular un desplazamiento esa es una trabajos virtuales se usa para calcular un desplazamiento quiero calcular un desplazamiento no sé cómo calcularlo es complicado de calcular usamos TTV y no es más que eso entonces vamos a usar TTV y para hacer TTV el sistema que terminaban resolviendo era este donde igualaban el trabajo externo al trabajo interno el trabajo externo siempre les quedaba esto acá es el trabajo externo perdón levanté una especie de alergia eso que tengo ahí es el trabajo externo y en el trabajo externo siempre te queda 1 más 1 que ahora vamos a ver de dónde sale multiplicado por el valor que quiero calcular ese es el desplazamiento que quiero calcular y eso lo igualo al trabajo interno que era el trabajo de las barras que era las normales los esfuerzos axiles del sistema equilibrado multiplicado por los delta L de la 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 y siempre esa cuenta de ahí más 1 por el desplazamiento que quiero calcular va a ser igual a la sumatoria de los forza axiles de las barras de las barras del sistema equilibrado por los delta L de las barras de la deformación virtual esto es esfuerzo axil N del sistema equilibrado y esto es delta L de la deformación virtual ¿y por qué es una sumatoria? porque puede haber varios tramos puede haber varios tramos, varias barras y entonces N este N de la sumatoria de acá es la cantidad de barras o tramos que tenga el más 1 es porque era ahora lo debes básicamente porque me simplifica la vida siempre hago el mismo chiste de que esto de acá es algo que yo elijo porque me simplifica la vida le pongo más 1 porque me conviene no es necesario ponerlo más 1 y después cuando llegue mi chiste voy a hacer mi chiste de todos los 4 meses así que no me lo robes todavía es difícil buscar chistes en la vida es más fácil repetirse que intentar improvisar así que bueno esto es el teorema de los trabajos virtuales más 1 o sea esta es la cuenta que vamos a hacer siempre es la misma cuenta trabajo externo igual trabajo interno y ahora veamos que necesitamos para hacer trabajos virtuales entonces si yo tengo que hacer esta cuenta necesito por un lado mi deformación virtual porque justamente esto es el delta L de las barras de la deformación virtual y esto es un corrimiento de la deformación virtual entonces si yo lo que quiero calcular es esto lo que quiero calcular es un desplazamiento de la deformación virtual y lo que quiero calcular perdón perdón si yo quiero calcular el desplazamiento de mi estructura real y eso que puse con esa flecha es el desplazamiento de la deformación virtual entonces la estructura real es la deformación virtual o dicho de otra forma la deformación virtual es el sistema al cual le quiero calcular el desplazamiento De la deformación virtual voy a, mi cómita es ETA A y de la deformación virtual voy a sacar los delta L de cada bar. Lo primero que necesito es una estructura a la cual le quiero calcular un desplazamiento y lo segundo que necesito es mi sistema equilibrado que es un sistema que yo genero como yo quiera de forma de que pueda calcular justamente ese desplazamiento. Y ahora vamos a cambiar el color. Felipe se va a cortar ahora en un rato. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, del sistema equilibrado voy a sacar este más uno y estas normales. Necesito esas dos cosas, una deformación virtual y un sistema equilibrado. Entonces, empezando por la deformación virtual, la deformación virtual como es la estructura a la cual le queremos calcular el desplazamiento es nuestra estructura original y esto es nuestra deformación virtual. A esta estructura le queríamos calcular el desplazamiento a este punto A. El tema es que el trabajo virtual me calcula el desplazamiento de un punto en una dirección. O sea, yo tengo que decidir en qué dirección le quiero calcular el desplazamiento. No me da el desplazamiento vectorial del punto A. Y por lo tanto, como yo tengo que comunicar el desplazamiento en una única dirección, tengo que terminar calculando el desplazamiento del punto A, descomponiéndolo en dos direcciones. Y voy a calcular, por un lado, el desplazamiento horizontal, por otro lado, el desplazamiento vertical. Y conociendo cuánto se corre horizontalmente y cuánto se corre verticalmente, puedo calcular el corredimiento vertical, que es ETA, de forma tal que es justamente esta A. El desplazamiento total es este. Es la suma vectorial de NH con NETA B. Y si quiero calcular el módulo, es HITAURA, si es la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas. Entonces, para calcular el desplazamiento del punto A, voy a calcular el desplazamiento del punto A en horizontal, el desplazamiento del punto A en vertical, y después sumar. Y nuestra deformación virtual es la estructura a la cual le quiero calcular el desplazamiento. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, estamos anotando. Avisen cuándo puedo pasar, y si no se entiende algo de esta etapa. Como voy a querer calcular dos desplazamientos... ¿Por qué lo haces con los virtuales si podrías calcular realmente los verdaderos y hacer lo mismo? Quiero calcular el desplazamiento al punto A de ese sistema que ves ahí, que es el sistema verdadero. Llamo deformación virtual a la estructura a la cual le quiero calcular el desplazamiento. No sé si yo no entiendo tu pregunta o vos no me entendiste a mí. A ver, no, seguí y si entiendo... No, no, pero es que, o sea, le quiero calcular el desplazamiento al punto A que ves ahí en pantalla, y si llamo deformación virtual, o sea, simplemente un nombre que le dé al sistema, deformación virtual es el sistema al cual le quiero calcular el desplazamiento. Si quiero calcular el desplazamiento de esta estructura debido a esa carga P, simplemente a ese sistema le doy el nombre de deformación virtual. Está bien. Como le quiero calcular dos desplazamientos, a esa estructura le voy a calcular el desplazamiento horizontal y después le voy a calcular el desplazamiento vertical. Cada desplazamiento va a ser un, digamos, un trabajo virtual separado, porque voy a hacer dos, primero para calcular uno y después para calcular el otro. Y justamente nuestro sistema equilibrado, que es la segunda pata de trabajos virtuales, va a ser un sistema que me permita calcular el desplazamiento que a mí me importa. Como a mí me importa calcular dos desplazamientos, voy a requerir dos sistemas equilibrados, un sistema para cada corrimiento. Ahora, un sistema equilibrado, para si entramos en esto que es un poco tal vez más extraño, deformación virtual es simplemente la estructura original. El sistema equilibrado es un sistema que tiene una fuerza unitaria positiva en el punto al cual le quiero calcular el desplazamiento, en la dirección al cual le quiero calcular el desplazamiento. Agarro la estructura original, le saco las cargas y le aplico una fuerza unitaria positiva al punto que le quiero calcular el desplazamiento en la dirección que le quiero calcular el desplazamiento. Y como dijimos previamente, como le quiero calcular dos desplazamientos, uno vertical y uno horizontal, voy a tener que agarrar dos sistemas equilibrados. ¿Cómo va a ser el sistema equilibrado asociado al desplazamiento vertical? Esa es una pregunta. Sería con la fuerza para abajo, unitaria y sin peso. Agarro la estructura original, que era mi arco de tres articulaciones, y le aplico una fuerza para abajo, vertical, al punto A. ¿Cómo va a ser el sistema equilibrado para calcular un desplazamiento horizontal? Ahora la fuerza unitaria para la derecha. Agarro la estructura original y al punto A le aplico una fuerza unitaria para la derecha. ¿Por qué para la derecha y no para la izquierda? Ah, porque en el dibujo lo habías hecho así antes. Porque la fuerza P, digamos que va como para ese lado. ¿Y si la P iba a la izquierda, le ponías el desplazamiento para la izquierda? Sí, supongo, y que después me lo daría las cuentas si está mal o está bien. Perfecto. Eso es lo que quería llegar. Yo le aplico un más uno para la izquierda o para la derecha, no me importa. Si me da positivo, va a querer decir que era para la derecha. Si me da negativo, va a querer decir que era para la izquierda. O sea, no tiene por qué ser para arriba, para abajo, derecha o izquierda. Lo aplico en la dirección que yo quiero llamar positiva. Y si me da el signo contrario, simplemente quiere decir que iba para el otro lado. ¿Sí? Y el por qué del más uno, denme un segundo más y ahora vemos el por qué del más uno. Pero básicamente es un sistema que yo me invento. El sistema equilibrado es un sistema que me invento de forma que me sea conveniente. Si yo quiero calcular el desplazamiento vertical del punto A, lo que quiero es inventar algo. Inventar algo va a ser lo que invento acá, con el sistema equilibrado. Inventar algo que trabaje con el desplazamiento que quiero calcular. Como quiero ver cuánto se va para abajo, si yo pongo un más uno para abajo, esas dos cosas trabajan de forma directa. S más uno trabaja con el desplazamiento vertical hacia abajo. Y por eso pongo S más uno de esa forma. Pongo el más uno para que trabaje con el desplazamiento que le quiero calcular. ¿Se entiende esa idea? Si yo pongo un más uno que trabaja con el desplazamiento que quiero calcular, después a la izquierda, cuando calculo el trabajo externo, el trabajo externo es igual al desplazamiento que le quiero calcular. Y eso le igualo al trabajo interno que va a ser una cuenta. Tengo que después hacer las cuentas, pero va a ser una cuenta. Al elegir este sistema equilibrado, me queda una ecuación conveniente donde el desplazamiento en cómica es igual a algo que voy a poder calcular. Y es simplemente porque elijo ese sistema equilibrado. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Se entiende? El silencio absoluto me da una idea de que no se está entendiendo nada. Felipe, una pregunta. Porque los ejemplos que dio Luis, había que calcular, necesitábamos calcular una fuerza. Entonces poníamos la fuerza unitaria positiva en el punto donde estaba la fuerza que queríamos averiguar. Entonces siempre la fuerza unitaria positiva la ponemos en el punto de lo que queremos averiguar, que en este caso es el desplazamiento. Trabajos virtuales, lo único que hace es calcular desplazamientos. No calcula otra cosa que no sea desplazamientos. O sea, vos, es una herramienta para justamente calcular el desplazamiento, tenés un desplazamiento que querés calcular, y entonces querés saber cuánto se corre un punto en cierta dirección. Creo que Luis les planteó el de la barra bien potrada. ¿De qué me estás hablando, Nuria? Sí. Ahí no querías calcular una fuerza. Querías calcular el desplazamiento del apoyo en dirección horizontal. Como querías calcular el desplazamiento del apoyo en dirección horizontal, al apoyo le ponías una fuerza horizontal. No es la dirección de la fuerza necesariamente, es la dirección del desplazamiento que querés calcular. No sé quién me está dibujando ahí, pero... Me traje, Nuria. ¿Se entendió? Sí, me confundí porque en ese caso teníamos que poner, o sea, sacábamos el vínculo y poníamos la fuerza en el lugar donde conocemos el desplazamiento, que en ese caso era cero. Cero es el desplazamiento total. Y ese cero lo haces como sumatoria de dos términos, ¿te acordás? Ah, sí. Sí, sí. Y lo que estabas haciendo es calcular cada término. Y ahí entraba trabajo virtual, para calcular esos dos términos de desplazamiento. Claro. Sí, perfecto. Perdón que me meto, lo que pasa es que en la teórica vimos todo junto, tipo TTV con método de las incógnitas estáticas. Sí, por eso quería dar este ejercicio para separar lo que es TTV de lo que es método de las incógnitas estáticas. Después, cuando entren en estabilidad 3, van a meter todo esto en una fábrica, hacer chorizos y método de las incógnitas estáticas. Se lleva muy bien con trabajo virtual, se lleva muy bien y suelen ir juntos, pero que algo suele ir juntos no quiere decir que sea lo mismo. Y quiero marcar bien esa diferencia. Trabajo virtual es, calcula un desplazamiento y nada más. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, yo quiero calcular un desplazamiento, quiero calcular el desplazamiento vertical del punto A. En el punto A le aplico una fuerza vertical. Y es así como deberíamos utilizar TTV, y esa es la idea de TTV. Después, cuando nos metamos en el tercer ejercicio de hoy, vamos a ver justamente lo que dio Luis. Pero, trabajo virtual es, calcula un desplazamiento. Entra, calcula desplazamientos y no hace más que eso. Si se entendió esto, ahora avanzamos un poco y arrancamos, por ejemplo, con el desplazamiento vertical. Y, si recuerda la cuenta, trabajo virtual será que el desplazamiento que yo quiero calcular va a ser igual a una sumatoria de N por delta L. Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer esa cuenta es calcular los esfuerzos axiles de cada sistema y los delta L de la desplazamiento virtual. Entonces, arrancamos calculando los esfuerzos axiles de cada sistema, empezando por el esfuerzo axil del sistema equilibrado para el desplazamiento vertical. El sistema equilibrado para el desplazamiento vertical era agarrar la misma estructura original sin cargas, aplicarla un más uno en la dirección que le quiero calcular el desplazamiento y a este sistema le voy a calcular las normales de todas las barras que estén involucradas. En este caso, son dos. Y lo que tengo que hacer es resolver esto que esto siempre va a ser un inicio estático. Siempre y hasta ahí. Casi siempre va a ser un inicio estático. Y ya automáticamente me voy corrigiendo. Y lo único que tengo que hacer es calcular las normales de este sistema. ¿Cómo calculamos los esfuerzos axiles de un inicio estático? ¿Estabilidad 1? Estabilidad 1. Como me pregunto a ustedes, si quieren hacer sumatoria de momento en el apoyo, fantástico. ¿Quieren cambiar ejes y usar ejes extraños? Fantástico. ¿Quieren hacer sumatoria y equilibrio del nudo con verticales y horizontales? Fantástico. Lo que ustedes pueden hacer bien y rápido. En el ejercicio este, Garaceli decidió hacer sumatoria de fuerzas. Y acá ya si no ponemos, y ahora me cuerpo libre, no ponemos ejes, hacemos ecuaciones de equilibrio y hacemos sumatoria de fuerzas horizontales. No sé si me importa cuál es positivo y cuál es negativo, pero va en el sentido contrario, claramente, las normales. Entonces, si uno es más, el otro es menos. Como es sumatoria de fuerzas horizontales, descompongo las dos normales usando el seno del ángulo, y igual a cero, pues estoy haciendo sumatoria de fuerzas y estamos en equilibrio. Despejo una relación entre 1 y 2 y podemos notar que, trivialmente, n1 es igual a n2 porque estamos en un caso simétrico. Y si alguien de antemano veía esa estructura y decía, ah, ese es simétrico, n1 es igual a n2, es perfectamente válido y no tienen que hacer cuentas. Hagan el ejercicio como les vea más fácil. Si quieren plantear ecuaciones y deducirlo, lo deducen. Si alguien se da cuenta antemano y dice son iguales, son iguales por simetría y para nosotros eso está bien. Un comentario. Cuando decimos que es simétrico, estamos, que ya lo dijo Felipe, pero lo vuelvo a aclarar, es que también la rigida es la misma, porque en un final nos pasó que dijeron, ah, es simétrico, listo, divido para cada lado. Y una barra era cuatro veces más rigida que la otra. Entonces tengan cuidado con eso cuando hablamos de que son simétricos, es simétrico geométricamente el dibujito y además también en términos de las propiedades de las barras. Sí, es un muy buen comentario. Creo que al final era algo como, no era exactamente esto, pero, era algo de esta índole con una carga aplicada así. Y eso parece simétrico si lo dibujo como línea, pero obviamente si esto es una cosa gigante y esto es una cosa chiquita, ahí vemos de una que eso dejó de ser simétrico. Entonces, es simétrico todo. Cargas, geometría unipilar y secciones. Y todo es simétrico, las cargas, las secciones, las ruptudes y todo. Ahí recién podemos decir que la estructura es simétrica. Gracias Manu por el comentario. Perdón, igual en este caso de cualquier manera lo podrías usar porque es solo para las cargas, ¿o no? En este caso es un isostático. El isostático no depende de las secciones. Si eso iba a tu comentario. Si eso iba a tu comentario. Sí, tenés razón. El isostático no depende de las áreas acá. Así que en este caso el tema de pie es simétrico respecto a áreas y módulo de elasticidad no te afecta. Muy buenos comentarios. Están tirando. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales. Paso a la otra. Sumatoria de fuerzas verticales. N1 y N2 va para arriba. La fuerza aplicada más uno va para abajo. Descompongo. Igual a cero. Reemplazo la ecuación uno en la ecuación dos y calculo cuánto valen los esfuerzos axiles de mi isostático. Generalmente, si tienen calculado de otra manera, cómo ustedes resuelven el isostático para nosotros, está bien. Y ahora sí, nos metemos con el más uno. Calculé el esfuerzo axil para una carga más uno. Si la carga más uno valía más dos, ¿qué me daba abajo? Hacemos una cuenta más fácil. Si la carga más uno valía más diez, con más diez. Siete. Siete con más cero siete. Es decir, los esfuerzos axiles son proporcionales a la carga que estoy aplicando. Y eso es importante para cuando vayamos al resultado final para entender por qué ponemos más uno. Pero esto de acá, si yo acá, en vez de más uno, le hubiese puesto, no sé, digamos, una carga P para cambiar de opinión, voy a llamarlo una carga B. Le aplico un más B. Esto es simplemente cero siete por B. Es proporcional a la carga que le esté aplicando. ¿Los entendió? Sí. Sí. Esto es resolver el equilibrio del sistema equilibrado. Tendría que ahora resolver el equilibrio de la deformación virtual. ¿Cuál era mi deformación virtual? ¿Una estructura isostática real? Exacto. Entonces, para calcular el desplazamiento de el vertical, voy a usar las normales del sistema equilibrado y las normales de la deformación virtual. Pero, las normales de la deformación virtual ya las calculé previamente cuando resolví las normales de la estructura real. Entonces, si vamos unas tres filminas para atrás, encontramos que anteriormente habíamos calculado esto. Y esa línea me salió horrible. Y estos son los esfuerzos axiles que calculamos tres filminas atrás, que son los esfuerzos axiles de la estructura real. ¿Sí? Y lo que calculamos recién son los esfuerzos axiles de mi sistema equilibrado. Y ahora, simplemente, hago trabajar las fuerzas que tengo a la izquierda con los desplazamientos que tengo a la derecha. Implanteo la ecuación que ya vimos previamente de trabajos virtuales, que en realidad, formalmente, si queremos ser prolijos, esto es más uno por el desplazamiento que a mí me importa calcular, que es el desplazamiento vertical de la estructura real, que es la sumatoria de los esfuerzos axiles del sistema equilibrado por esto, que son los delta L de la información virtual. Delta L de la barra 1 de la información virtual. Y delta L de la barra 2 de la información virtual. a partir de ahora todo lo que está a la derecha de la igualdad son números y entonces son datos conocidos y reemplazo todos los números o los números conocidos y llego a la expresión de abajo que es la normal de la barra 1 que es esta multiplicada por la normal de la barra 1 en la información virtual que es esta por la longitud de esa barra dividido el módulo de elasticidad de esa barra dividido el área de esa barra. Pasamos a la barra 2 la normal del sistema equilibrado de la barra 2 que es esta 0,707 por la normal de la información virtual de la barra 2 que es esta menos 25,9 por la longitud de esta barra 4,24 por el módulo de elasticidad de esta barra 200 por 10,06 por el área de esta barra 5 por 10 a la menos 4 y si tuviese una tercera barra una cuarta barra sigo haciendo lo mismo N por delta L N del sistema equilibrado por delta L de la información virtual y voy simplemente barra por barra fijándome ¿cuánto vale el normal? 0,7 ¿cuánto vale el esfuerzo axil de la información virtual? y todo esto de acá formalmente es todo esto de la información virtual pero obviamente el L y el EA de la información virtual y el sistema equilibrado es el mismo y por eso mucha gente simplemente a esto lo refiere al sistema equilibrado y a esto a la información virtual porque lo único que cambia entre los dos sistemas son las los esporos axiles de la barra resuelvo todo esto hago las cuentas que son muchas cuentas y calculo el desplazamiento lo expresa en milímetros 2.12 milímetros ¿es coherente un desplazamiento de 2 milímetros para esta estructura? sí las barras eran como 4 metros de 4 milímetros para abajo es algo razonable 2 es algo razonable ¿se entendió esto? las unidades en el sistema equilibrado ¿cómo? ¿perdón? ¿andés? las unidades en el sistema equilibrado no tiene ¿no? porque justamente estamos usando un sistema unitario si yo aplico más esto es bien ¿alguna otra pregunta antes de entrar en esta cosa? entonces ¿ya de una? no no sí Pedro decilo bueno quería apuntar si siempre entonces lo que pusiste en violeta o sea la normal que está en el término vos sumas dos términos entonces la normal que está en la izquierda siempre va a ser el sistema equilibrado sí pero por costumbre es N por delta L el N está asociado al sistema equilibrado el delta L a la más envergada ah claro perfecto Patrick solo para terminar de entenderlo entonces es medio que estamos tratando de buscar una proporción entre el impacto que tiene P sobre las dos barras con su componente vertical y en horizontal pero haciéndolo por separado podría decir ya de una que la componente horizontal va a ser 0.3 complemento de la de la otra o no podría quedar uno no tiene que no estoy calculando qué proporción va a cada número el punto A se va a desplazar un número finito para abajo y un número finito para la derecha no sé cuánto va para abajo y cuánto va para la derecha pero la norma es una cantidad de milímetros que no sé bien cuánto vale estoy calculando esto acá es un sistema vamos a llamarlo real con mucha generosidad este es un sistema real que son dos barras de articuladas fijas en los extremos este punto le aplica una fuerza y por lo tanto este punto se desplaza y se va a desplazar algo para abajo y algo para la derecha por ahora calculé cuánto se mueve para abajo dentro de un rato de calcular cuánto se mueve para la derecha y eso me va a dar un número no sé 3,98 centímetros milímetros si yo digo la normal en realidad tipo que la normal en el sistema horizontal sería 0,3 si lo podríamos llamar así la normal en el sistema equilibrado ¿a qué llamas la normal? N1SB y N2SB pero en el horizontal ya tendría que ser el complemento para llegar a uno propósito la suma de las puertas no tiene que necesariamente dar igual a uno esto es un sistema equilibrado es un isostático te da lo que te da perfecto esto es simplemente algo que me inventé porque yo quería calcular cuánto se va este punto para abajo me invento algo con una fuerza para abajo de manera que este más uno trabaje con este desplazamiento que estoy calcular hago trabajar fuerzas externas con desplazamientos externos y fuerzas internas con desplazamientos internos solo que de sistemas distintos fuerzas de la izquierda desplazamientos de la derecha perfecto pasamos un segundo al tema de unidades bien si yo en vez de poner más uno ponía más 10 esto que era 0,7 pasaba a 7,07 y por lo tanto yo acá en vez de tener más uno tengo más 10 y acá tengo esto por más 10 y acá tengo esto por más 10 ¿me siguió todo el mundo cuando dice eso? si entonces si tengo más 10 a izquierda y a derecha la igualdad lo tacho lo tacho lo tacho y no depende de más 10 si yo en vez de tener más 10 tenía ¿cómo Andrés? no sé quién está hablando bien si yo en vez de tener más uno tenía más un kilonewton acá me apareció un kilonewton acá me apareció un kilonewton acá me apareció un kilonewton y acá me apareció un kilonewton se cancelaban los kilonewtons y me daba la misma cuenta si yo en vez de tener un kilonewton tenía un amper acá tenía un amper acá tenía un amper acá tenía un amper acá tenía un amper y acá tenía un amper y se cancelaban los amperes y todo me daba ¿por qué pongo más uno? porque poner más uno es más lindo que poner 15 amperes total la cuenta me da la misma hay otras justificaciones pero para mí para nada coherentes de por qué le ponemos el más uno pero la verdad es que ponemos más uno porque simplificamos las cuentas y poner 15 amperes simplemente me complica las cuentas total el sistema es el mismo es un sistema conveniente y por eso es la historia de la fuerza vitalia y positiva ponga lo que ponga si lo pongo bien y soy coherente las cuentas me terminan dando ¿se entendió? buenísimo bien calculé el desplazamiento vertical lo único que me falta es calcular el desplazamiento horizontal entonces para el desplazamiento horizontal tengo que ahora calcular el equilibrio del sistema equilibrio horizontal que era la misma estructura con una fuerza horizontal hacia la derecha aplicada en el punto A y a esta estructura necesito calcular los valores de los esfuerzos axiles ese equilibrio horisostático volvemos a hacer sumatoria de momentos o lo que sea necesario el ejercicio Araceli volvió a elegir para ser coherente por lo menos de hecho lo mismo que hubiese hecho yo sumatoria de fuerzas horizontales y tenemos que N1 apunta a la izquierda N2 y más 1 apuntan a la derecha para tema de signos descomponemos horizontal y vertical recuerden que quedó fuera de el dibujo pero esto es alfa y esto es alfa entonces descomponemos en horizontal con el seno de alfa y sacamos una relación entre N1 entre N1 y N2 hacemos lo mismo con fuerzas verticales y ahora si es N1 por coseno de alfa N2 por coseno de alfa reemplazamos N1 en N2 y calculamos los esfuerzos axiles generados por esa carga más 1 en ese isostato esto lo estoy pasando rápido porque me parece que no vale la pena usar tiempo para esto es calcular los esfuerzos axiles de un isostático si no se entiende podemos repasarlo de forma lenta pero bueno S más 1 también me comprime la barra 2 y me tracciona la barra 1 que es coherente porque al empujar para la derecha la barra 2 se va a chicar y la barra 1 se va a tirar y conociendo los esfuerzos axiles de las barras 1 y 2 de los sistemas equilibrados ahora sí podemos pasar a calcular el desplazamiento usando trabajo virtual por delante sigo o estoy corriendo demasiado vas mediano te diría mediano está bien calcular el sistema equilibrado como nos gusta y le salga y entonces calculo el desplazamiento para calcular el desplazamiento horizontal lo que voy a hacer es trabajar con las normales de la deformación virtual que la deformación virtual nuevamente es la estructura original porque es la estructura a la cual le quería calcular el desplazamiento y lo voy a hacer y voy a hacer trabajar los desplazamientos de la deformación virtual con las fuerzas de mi nuevo sistema equilibrado para hacer trabajar esas cosas me queda esta expresión donde nuevamente a la izquierda de la igualdad tengo trabajo externo que siempre el trabajo externo si armo bien las cosas va a ser más 1 y como es más 1 suelo no ponerlo pero formalmente es más 1 que es la fuerza externa de mi sistema equilibrado por NH que es el desplazamiento externo de mi deformación virtual y eso ese producto me da el trabajo externo eso va a ser igual al trabajo interno y el trabajo interno va a ser los N1 los N del sistema equilibrado por los delta L de la deformación virtual entonces estos de acá nuevamente delta L1 de deformación virtual y esto de acá delta L2 de la deformación virtual y ahora simplemente reemplazamos término a término y tenemos NH es igual a N1 del sistema equilibrado 0,707 por N1 de la deformación virtual 96,6 por la longitud de esta barra por el E de esta barra perdón dividido el E de esta barra dividido el área de esta barra y eso me da este término pasamos al segundo término el esfuerzo axil de la barra 2 del sistema equilibrado menos 0,707 ponemos ese número por el esfuerzo axil de la barra 2 de la deformación virtual menos 25,9 por la longitud de la barra 2 dividido el módulo de elasticidad de la barra 2 dividido el área de la barra 2 en este caso las longitudes de las dos barras son iguales y las áreas son iguales y los módulos de elasticidad son iguales pero no se confundan cuando hagan esto con otro ejercicio y es obviamente cada normal con su longitud con su área con su módulo de elasticidad y no confundir entre una y la otra reemplazo y hago las cuentas y digo que NH es 3,67 milímetros y eso quiere decir que este punto de la estructura horizontal se desplaza hacia la derecha porque el medio positivo se desplaza hacia la derecha 3,67 milímetros como medio positivo simplemente quiere decir que tiene el sentido que propuse con este más uno lo puse en la derecha por lo tanto este número positivo se mueve horizontal hacia la derecha 3,67 milímetros y trabajo virtual es básicamente esto quiero calcular un desplazamiento como lo que estamos viendo ahora en pantalla quiero calcular el desplazamiento horizontal de este punto a esta estructura la llamo deformación virtual y agarro esta estructura sin las cargas y le aplico un más uno en el punto y dirección al cual le quiero calcular el desplazamiento y hago trabajar fuerzas acá con deformaciones acá y después de hacer todas esas cuentas llevo al final con el valor del desplazamiento el trabajo virtual es eso entra calcula un desplazamiento y no hace nada más cada vez que quiera calcular un desplazamiento puede utilizar trabajo virtual dense cuenta estamos haciendo un montón de cuentas para calcular ese desplazamiento trabajo virtual es cómodo porque no tengo que pensar aplico más uno y hago isostático que no sale fácil pero estamos haciendo un montón de cuentas únicamente para calcular un desplazamiento entonces es algo menos intuitivo pero generalmente más fácil de hacer para ustedes lo único que tienen que hacer es cuentas y generalmente tienen que pensar menos y por eso a ustedes estoy hablando a los alumnos en general a los alumnos según mi experiencia les gusta intentar resolver los contratos virtuales porque es más mecánico y no tienen que estar pensando para dónde se desplaza cada punto que a veces es medio complicado siempre fíjense una aclaración de que tenga sentido lo que están haciendo por ejemplo nos dio el desplazamiento vertical 2 y algo creo si no me acuerdo mal y el horizontal nos dio 3,67 y la P dijimos que se está yendo como más horizontal porque el ángulo es de 60 entonces tiene sentido que se nos desplace más horizontalmente que verticalmente cuando hacen TTV tienen que tener mucho en cuenta eso porque son tantas cuentas sobre todo cuando son más barras que te puedes haber equivocado en cualquier momento entonces es importante que sepas que te tiene que dar más o menos porque esto de TTV dije que tienen que pensar menos que es cierto pero tienen que hacer mucho más cuenta y eso genera que se equivoquen un montón con cuentas si tienen 5 barras a cada barra tienen que buscar su longitud su área su módulo su módulo de Yang y estar seguros que no meten un número mal en algún lugar entonces siempre es necesario chequear como el coma nulo los valores bien calculé NH si hasta acá me siguen si Felipe ya terminamos el proceso gracias entre comillas si hasta acá me siguen ya estamos terminando con la primera parte y entramos el receso resulta entonces que el desplazamiento real no es más que una suma de los desplazamientos NH y NB o sea vectorialmente es una suma si le quiero calcular el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados este es un número este es un número como dijo Manu muy correctamente este número tiene sentido que sea más grande que este porque la P estaba más inclinada y calculamos el corrimiento total del punto A perdón el corrimiento total del punto A y el corrimiento total del punto A me dio 4,2 milímetros ¿es coherente? si si lo es es coherente y es casi magia que me haya dado justo mil veces la longitud era 4,24 el desplazamiento me dio 4,24 es totalmente mágico se dio por casualidad de los valores pero como orden de magnitud si la barra medía 4,2 metros el desplazamiento era de 4,2 milímetros para abajo realmente hago por esto para tener un orden de magnitud en la cabeza y todo esta última media hora fue básicamente más de media hora calcular desplazamientos con trabajos virtuales porque lo único que hace trabajos virtuales es calcular un desplazamiento trabajos virtuales no resuelve hiperestáticos y trabajos virtuales no calcula fuerzas lo único que hace es calcular un desplazamiento después ¿para qué usamos trabajos virtuales? es un tema aparte que vamos a ver después del receso preguntas hasta acá Felipe Tomás dale que viste que antes te había dicho si estaba mal asumir que la dirección del desplazamiento tenía la dirección de P en este caso se cumplió puede ser porque las barras tenían la misma longitud el mismo módulo y la misma área de sección ¿estás seguro que se cumplió? no me puse a calcularlo perfectamente ¿eso queda 60 grados? sí yo lo hice por desplazamiento para ver si me daba me dio bien por suerte y me daba 60 grados o sea no es solo o sea es medio casualidad pero casualidad impuesto porque las barras tenían la la barra tenía la misma longitud mismo módulo mismo área y estaba 45 grados que para mí te ayuda el hecho que esté 45 grados por más que sea simétrico no simplificar cuentas ayuda a la estructura a mantener estas operaciones si esa misma estructura simétrica las pones 30 y 30 para mí ya no te queda la dirección de P ok y nuevamente estoy adivinando no lo sé hay que hacer las cuentas pero me suena que el hecho de 45 grados como te genera dos sistemas ortogonales y por lo tanto ejes independientes no acoplados como que me da la sensación de que también te está ayudando para eso claro entendí entendí gracias ¿alguna otra pregunta? si no hay otra pregunta antes de hacer eso justamente porque me pareció muy divertido vuelvo un segundo no me he dado cuenta de esto que dije hasta que lo dije estamos acá y yo y este ángulo termina siendo 90 si yo estiro la barra 2 ¿cuánto se estira la barra 1? o sea si yo estiro la barra 2 en la dirección de la barra 2 ¿cuánto se estira la barra 1? no se estira no se estira porque justamente estamos a 90 ¿no tomás? claro eso es lo que para mí genera que después se dé tanta casualidad la barra el estiramiento de la barra 2 no afecta la barra 1 si vos en cambio voy un segundo en white y esto lo voy a eliminar así que vamos a ver si vos tenés otra inclinación más inclinada y ponele que esto vale 30 acá cuando quiero estirar la barra 2 en la dirección de 2 la barra 1 se tiene que formar y acompañar y acá tengo que meter todo el día de un día pero como estaba justo a 45 me quedan dos barras de formaciones tan desacopladas y por eso se me dan todavía más casualidades de lo normal comentario totalmente inútil para la mayoría de la gente que me resultó muy interesante a mí porque nunca me había dado cuenta perdón si les hice perder el tiempo pensando estas cosas si no hay más dudas empezamos arrancamos el intervalo y nos vemos en 15 minutos o sea son 0-3 conéctense en 13 para arrancar para i20 empezar el ejercicio probablemente un poco antes empecemos a hablar del ejercicio pero que no estén más tarde de i20 para no perder tiempo y intentar dejar tiempo para consultar preguntas perdón antes de que cierre cuando vimos con Luis en la teórica puede ser que haya reemplazado usado el TTB pero has usado la fuerza unitaria para reemplazar un vínculo en este caso en el siglo pero porque nuevamente una cosa es TTB y otra cosa es cómo usas TTB junto con el metro a 5 metros estáticos TTB calcula un desplazamiento y lo único que hace es calcular un desplazamiento lo vamos a hacer dentro de un rato eso pero para recordarte en el metro a 5 metros estáticos vos decís que el desplazamiento del vínculo es 0 total y esto lo dividís como el desplazamiento del vínculo dividido las cargas más el desplazamiento del vínculo dividido las 5 metros esto es metro de las 5 metros estáticos ¿no? perfecto bien lo único que hace TTB es entra calcula esto entra calcula esto y desaparece TTB hace eso calcula esos dos desplazamientos y después seguís con el método como si nada perfecto gracias 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 por ver el video.